me resulta que ayer se llevó a cabo los premios billboard no con todo y sus cómo se dice esos cuestiones de sana distancia de sana distancia ya sabes no estos protocolos que se han vuelto pues el pan nuestro de cada día realmente yo creo que de las cosas de las que más hemos hablado que más hemos utilizado en 2020 que si el gel que si el que si el cubrebocas y todo esto pues se usa la entrega de los premios pues porque ellos no quieren recibir pues unos comunicados de hubo tantos contagiados en la entrega de premios no de hecho algunos periodistas que querían cubrir la noticia les hacían la prueba les hacían la prueba la del hisopo la buena no la rápida les hacían la prueba para verificar que esas personas estuvieran sanas pues sobre todo porque ellos iban a tener acceso a los famosos no directo directo exacto mucha cercanía con los famosos entre los entre las famosas que desfilaron por la alfombra roja y que llamaron muchísimo la atención fue yaquilín bracamontes ella siempre llama la atención porque realmente tiene muy buen gusto o sea como buena reina de belleza tiene buen gusto tiene clase no yo creo que yaquilín bracamontes es una mujer con mucha clase y entonces pues ahí la vemos con ese vestido negro guapísima buena onda encantadora como siempre sonriente yo nunca la he visto enojada a esta mujer nunca la he visto enojada bonita estoy si preciosa y por supuesto llamó la atención vamos a agradecer un donativo de taranibal dice si hay alguien que me da hueva es hará de la torre sobre actuado y pasado de moda el chavo ruco órale está fuerte el comentario ahorita hablaremos de hará de la torre pero bueno aquí está yaquil bracamontes y luego también otra de las que llamó la atención con un vestidazo fue natalia jiménez en la alfombra roja de los premios billboard ahí ahí la estamos viendo en pantalla preciosa natalia jiménez guapísima pero aparte me encanta porque ella es la neta o sea ella te habla es de las pocas famosas cantantes así de ese nivel que dice nada unas barbaridades porque porque no tiene filtro no entonces me encanta y la que más causó polémica cuál crees que fue paulina quédate en causa jesús quédate en causa nuestra mexicana paulina rubio y el motivo por el que se volvió tendencia en las redes sociales bueno en las redes sociales parece ser que sólo te vuelves tendencia con lo malo no porque yo en la verdad es que la vi más delgada la vi muy guapa la vi como antes ha adelgazado muchísimo mucho la vi como antes así así guapetona espectacular mujerón me encanta paulina me encanta porque además paulina es una estrella y no todas son estrellas o sea por ejemplo natalia jiménez canta padre talentoso pero no es una estrella y paulina rubio lo es porque criticaron a paul rubio el maquillaje parecer que alguien mira también las circunstancias fueron diferentes ella por ejemplo explicaba porque yo vi sus historias de instagram que el traslado de su casa a donde a donde eran los premios billboard tardó una hora 50 minutos para llegar ok en una hora 50 minutos pasaron muchas cosas con el maquillaje y la estaban maquillando justo antes de llegar y le estaban acomodando el vestido o sea si fue una logística un poco más complicada que en las anteriores premiaciones y en algún momento se tuvo que poner un cubrebocas supongo exacto y lo que le critican mucho es el maquillaje como muy cargado en la cara y muy blanco no porque si tú te fijas por ejemplo sus brazos son más de color de como más morenos y le pasa lo que a veces se ve con muchas mujeres que el maquillaje es muy notorio o sea es un maquillaje muy blanco y eso es lo que se le criticó en las redes que quien la había maquillado yo en las redes con los filtros de instagram que le pone y todo yo la veía bien ahora ya cuando aparece la alfombra roja es cuando la empiezan a criticar yo pienso que es una exageración o sea creo que es una mujer muy guapa y que bueno pues a lo mejor por ahí se le fue algo a lo mejor se le fue un exceso de maquillaje a la persona que que lo estaba haciendo importante y es la sonrisa mira que sonrisa tan bonita tiene paulina tan agradable que se fijan en pequeñeces y verla muy sana eso es muy importante verla ya recuperada ver a una paulina paulina está de regreso o sea paulina regresó exacto ya ábranse perras y ábranse todo mundo porque paulina está de regreso y eso es lo más rescatable porque además yo la veía en las entrevistas iba de un humor padrísimo o sea agradable como la pau que siempre era porque luego hubo una parte como muy oscura no que también hay que entender no le ha pasado nada bien ha escogido muy mal a sus parejas todos le han salido unos hijos de no que le han que le han quitado hasta la sonrisa literalmente entonces creo que para ahorita es muy válido que esté de regreso